Rolli Romero asegura que Ismael Barroso pega mucho más fuerte que Yerbonte y Davis, luego de haberlos enfrentado a ambos. Cuando le preguntaron a Romero después de la pelea con el venezolano sobre quién tiene más poder de pegada entre Barroso y Tank, Rolli respondió con seguridad, y mucho énfasis. Barroso, pega un millón de veces más duro que Tank, Davis, respondió Rolli a la prensa con gran énfasis. No estoy exagerando. Pega muy duro, no sé qué más quieren que les diga. Y más adelante en la entrevista, le vuelven a preguntar sobre el poder de manos de Ismael Barroso comparado con el de Yerbonte y Davis. Él, Barroso, golpea mucho más duro, mucho más duro, que Yerbonte y, respondió Rolli. Cada golpe se sentía como una piedra. Cada golpe se sentía como una piedra. Se los digo de verdad. Romero enfatizó una y otra vez el poder de manos que sintió de parte del venezolano. —Ese hombre tiene cemento en las manos, dijo Romero. Cada vez que lograba conectarme un golpe, yo decía mierda, eso seguro que dolió. Es duro, es peligroso. Cuando digo que era fuerte, era fuerte. Todo lo que me conectaba me dolía. Es uno de esos tipos contra los que no quieres correr ningún tipo de riesgo. Sobre los que menospreciaban a Ismael Barroso por lucir viejo y tener 40 años, Romero vuelve a destacar su poder de pagada. —Él dice que boxea desde los 11 años, o sea que tiene boxeando 29 años, dijo Romero. Yo he peleador por 10 años. No sé cuántos rounds de experiencia tiene, ha estado clasificado como número uno desde siempre. —Es un peleador de nivel mundial, y un pegador de nivel mundial. Tiene 24 triunfos y 22 knockouts. No consigues eso si no pegas duro. Él es uno de esos peleadores peligrosos contra los que no quieres correr ningún riesgo. Simplemente quieres boxear, boxear, y conectarlo cuando puedas. La gente no sabía quién es, Ismael Barroso, pero la verdadera gente de boxeo sabe quién es. Ha estado en el boxeo mucho tiempo, y solo los fans casuales no saben quién es.